A grosieve a ejerita, conocida también como seta de chopo, en este caso como veis está junto a un tocón de un álamo viejo. Os muestro por detrás, con su anillo, ya están tornándose un poquito oscuras por la edad y también hay que decirlo por la escasez de lluvia, es una seta bastante jugosa y muy sabrosa, como veis en este caso ha salido en varios puntos, también aquí junto a un tocón de membrillo, y aquí justo debajo del tronco de membrillo han salido otras pocas, es una seta muy sabrosa. Aquí podéis ver en otro tocón las que vienen naciendo, que están pequeñitas, y otros ejemplares más jóvenes que los que he grabado con anterioridad.